Nodo Filipinas por Matías de Estefano. 17 de marzo de 2024. Este es un audio de la conversación entre Matías de Estefano y su ser superior. Yo. Y de repente saltamos al otro extremo del Océano Pacífico, Filipinas. Soy. El Nodo de Filipinas, en realidad, se encuentra en el punto medio entre la gran isla de Luzón, al sur, y la isla de Taiwán, al norte, lo que ubica el punto más cercano en las Islas Batanes. Son esas pequeñitas islas que conectan a Filipinas y Taiwán como un caminito de piedras. Allí se abre la puerta del dragón de aire. ¿Cómo? Debajo del mar de Filipinas se esconde una placa tectónica que contiene en sus límites un camino de islas que hacen de muralla, conteniendo este enorme mar que comparte las costas de Japón, China, Taiwán, Filipinas e Indonesia, mientras que el del otro lado al este, las islas septentrionales de Japón y la colonia americana de Guam y las Marianas marcan el límite de la placa que se sumerge en el Pacífico, creando la fosa famosa de las Marianas, el sitio más profundo de la tierra. Esta placa, al este, dibuja la serpiente de islas entre Papua y Japón, mientras que al oeste dibuja cuatro dragones, el dragón de tierra, isla de Papua, el dragón de aire, islas de Filipinas, el dragón de agua, mar amarillo y oriental, y el dragón de fuego, islas de Japón. ¿Por qué el dragón? Recuerda que dragón significa el que observa, por lo tanto, guardián. Son los guardianes del Pacífico, las quimeras que unen los potenciales de la transformación. Si utilizas tu imaginación, podrás ver a los cuatro dragones ascender desde la tierra, Papua, al sol, Japón. ¿Y por qué Filipinas representa al dragón del aire? Los fractales. El ojo del dragón filipino yace en el lago Taal, un lago en la isla Luzón, que posee dentro una isla, que tiene en su interior un lago, y a su vez tiene otra isla en su interior. Oh, sí, vi los mapas. Siempre quise ir allí. Todas las islas en las que Filipinas se parte representan fractales del mundo, trozos del mundo, es decir, chacras. De allí, de ellas, se produce la ascensión de la tierra. Si ves el mapa, el dragón de tierra, Papua, se encuentra apoyado en el horizonte, mirando con sus ojos directamente al ecuador. Justo enfrente, Filipinas comienza a alzar su cabeza hacia los cielos, elevando los trozos del mundo en un proceso de ascensión hacia las nubes, y de allí al sol. Filipinas se ubica, pues, como el dragón en posición vertical, elevando su mirada al cielo y transformando su visión de terrestre a celestial. Comprendo. Y las islas que emergen de sí, no es fuego, sino cantos, canciones, sonidos. Esas son las batanes. Las notas musicales, el pentagrama que se eleva hacia la corona, y yo superior del dragón de aire, el cual irradia en Taiwán. El nodo, pues, se encuentra justamente en la voz que asciende. ¿Por qué se llama Filipinas? Por el rey Felipe II de España, quien estaba por convertirse en rey a mediados del 1500, y en su honor, los exploradores rebautizaron estas islas con su nombre. En los tiempos de expansión del rey de España, la invasión de las islas por parte de los españoles en el año 1543 hizo que el imperio sea conocido como el imperio del nunca se pone el sol, ya que de esta manera España había cubierto la circunferencia de la tierra mediante todas sus colonias. Esto conecta directamente al portal de Filipinas, con sus complementarios en las antípodas, en las colonias españolas y portuguesas de Sudamérica, concretamente a los secretos escondidos bajo las aguas de Paraguay. ¿Y esto qué representa para nuestra tarea? Abrir el portal de batanes. Es activar los secretos escondidos en las primeras canciones del mundo. ¿A qué te refieres? La conciencia del mundo nace con las primeras canciones cantadas por los nativos humanos. Antes de que el lenguaje se complejizara, eran cantos como los de los lobos, los pájaros, los que dieron sentido y propósito a la humanidad. Imitando al viento, a los árboles, a las aves, al pisar de las estampidas, el ritmo del corazón, la respiración. Todo ello nos permitió hablar con la naturaleza, ser uno con ella, de una forma que nunca antes se había hecho. Convertirnos en los otros aspectos del Creador. Pero cuando las palabras se hicieron difíciles, el mismo canto generó disonancia, sonidos diferentes, y de ahí discordancia, que no laten al ritmo del mismo corazón, y por lo tanto generó caos y separación. Entiendo. Por ello, la intención de este nodo es reparar al corazón de la humanidad, a través de reconectar las canciones originales, los sonidos primarios, las voces del pasado que diseñan el futuro. Volver a cantar las canciones que nos hicieron conscientes de ser humanos. ¿Cómo se hace eso? Jugando. Convirtiéndote en los pájaros, en el viento, en la risa de un niño, el sonido de los árboles, el rugir de las montañas, el aullido de los lobos. Nos conectamos con las diversas voces que juntas forman el aliento del dragón. La voz del mundo